Los colores verde y negro los llevamos en el alma De un equipo que mi pueblo vio nacer El verde es la esperanza, la brisa en nuestra espalda Nos empuja para salir a ganar Ganar, ganar, no paremos de animar Atlético vaso, vamos a ganar Ganar, ganar, no paremos de animar Atlético vaso, vamos a ganar Por esos que vistieron tus colores Ahora juntos en la grada, vamos todos a animar Unidos seremos fuertes y pondremos a nuestro equipo En el lugar donde se merece estar Anseamos la victoria, nuestro reto es luchar El esfuerzo de un amigo que nos acompañará Demos un paso adelante para juntos empujar y triunfar Ganar, ganar, no paremos de animar Atlético vaso, vamos a ganar Ganar, ganar, no paremos de animar Atlético vaso, vamos a ganar Ganar, 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 no paremos de animar Atlético vaso, vamos a ganar Ganar, ganar, no paremos de animar Atlético vaso, vamos a ganar Ganar, 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 no paremos de animar Atlético vaso, vamos a ganar